A nuestra tierra, el Garceí, salió hermano, salió, salió, y a toda la gente de Huancayo, ¿verdad? Salud, Salud, Salud Sabuchito Corazón, escenario Sonido Sagana Luces, efectos, escenario Eso, 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 que bonito Chaitachata, Chaitachata, Martina de la Cruz Solano Decido el guabin Directamente desde Tarapum, Bolívar, Perú ¿Dónde está Anita y Guabin? Salud, salud Sonrían a las cámaras de Tupilla, Perú Ahí están nuestros hermanos Aquilio Osorio Edwin de la Cruz Yolanda Mancha Salud, salud ¿Dónde está Rodolfo de la Cruz? Ernesto Corazma Ven y la hija Ibercita de la Cruz Feliz cumpleaños Salud, salud Salud ¡Excelente de la Cruz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Selente de la Cruz! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A bailar, a bailar! ¡Ya son flores! ¡Ernesto! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Ernesto! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡A bailar, a bailar! ¡Madrina Soledad García! ¡Feliz cumpleaños, Inés de la Cruz Solano! ¡Gracias! ¡Tuqueya, Perú! ¡Salud, salud, Inés! ¡A bailar, a bailar! ¡Melanio Ramos! ¡A bailar, a bailar la semana, a bailar! ¡Ay, ay, ay... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Letira, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Bien! 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 A ver, ¿dónde está mi tío? Lucio Iauri, su linda esposa, el día de hoy presente desde Lima, Perú. Bienvenidos a Paz y Tierra, Padre de Huancabelica. A nuestra tierra. Edgar Perín. Salud, hermano. Salud, salud. Y a toda la gente linda de Huancayo. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. ¡Cáptate! ¡Cáptate! ¡Martina de Catrún Serrano! ¡Decita el Wally! ¡Directamente desde Tarapé, Colina, Perú! ¿Dónde está? ¡Decita el Wally! ¡Decita el Wally! ¡Sonrían para las cámaras de Tuquilla, Perú! ¡Sonrían para las cámaras de Tuquilla, Perú! ¡Ahí está nuestro hermano! ¡Antilio Osorio! ¡Elwin de la Cruz! ¡Jolanda Mancha! ¡Salud, salud! ¿Dónde está el Rodolfo de la Cruz? ¡El resto con asma! ¡Denis de Illa! ¡Denis de Illa! ¡Denis de Illa Cruz! ¡Feliz cumpleaños, Inés! ¡Salud, mamá! ¡Salud! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Vale, bail! ¡Aquí se baila y se baja! ¡En falta de Huancarrica! ¡Aquí no importa la lluvia, el clima! ¡No importa nada! ¡Estamos en nuestra tierra! ¡Estamos en nuestro pueblo! ¡Hay que gozarnos! ¡Hay que bailarnos! ¡Hay que disfrutar! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Esa vida no te hay que gozar Porque la vida ama el alma Cada uno tiene su manera Cada vez esa brilla no dura Esa vida no te hay que gozar Porque la vida ama el alma Cada uno tiene su manera Esa vida no te hay que gozar Esa vida no te hay que gozar No te supo sanciana mi amor En tu propia cara mi amor Vamos Dani Sigue chique chique Interimacionale Que le haces que voy a pasar Si tu te haces una vida no te hay que ir Que le haces la vida no te hay que ir Esa vida no te hay que gozar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Olé Zabuchito! ¡Ahí está el final castillo de 100 tiempos! ¡Gracias! ¡Gracias a María Roja con Asma! ¡Atención a Pacito Roja con Asma! ¡Esposa de Hijo! ¡Valcatruz! ¡Ahí está para todos los que están conectados! ¡Ahora estamos también en vivo! ¡Roy de Diego! ¡Rebeca de la Cruz! ¡Yudín Solta! ¡Gracias! 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 A ver esas paquillas por favor ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Esas paquillas Esos toros No tienen más cacho ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjito! ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Oh, gracias! ¡Muy bien, Ragnar! Si la tierra vive el Perú, grito orgulloso a donde voy Sin hablar de yo soy así, bajo mi cuay no puedo decir Vivo a mi tierra, viva el Perú, grito orgulloso a donde voy Sin hablar de yo soy así, bajo mi cuay no puedo decir ¡Qué bonito! Señoras y señores Quisiera abrir mi pecho para saber qué cosa tiene mi humilde corazón Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia Porque no puedo soportar más mis dolores Que me consumen lentamente mi existencia ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien, señores! Basta, corazón, ya no sufras Basta, corazón, ya no sufras Porque no puedo sobrantar más mis dolores que me consumen lentamente mi existencia. Porque no puedo sobrantar más mis dolores que me consumen lentamente mi existencia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ahora guitarra! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡Juamita Iori! El tiempo se encargará de castigar a tus malas acciones, de castigar a tus falsas promesas. El tiempo se encargará de castigar a tus malas acciones, de castigar a tus falsas promesas. Recuerda que hemos ido a lo más de un mismo miedo, hoy vi todo terminado, lo pasado ya no vuelve. Recuerda que hemos ido a lo más de un mismo miedo, hoy vi todo terminado, lo pasado ya no vuelve. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Cómo hasta esta marcha! ¡Qué bonito! ¡Gracias a todos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡No lo tengo! ¡No hay fleeing! de la oportunidad señores vamos a seguir editando las par de críticas a cada uno de ustedes si está a la 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 ya Salto, 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 ay, ay Porque me miras contenta, si no te miro Baila y chiquilla, ruido, almilla Manda machuco, pachuca, ni Manda machuco, pachuca, ni Manda machuco, pachuca, ni los me llorar y me me llorar y llorar no ni estas y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Te odio y te quiero tanto, porque no se le recordaba A mi primer amor, ella me engañó Cuando pasión la quería, si se volvó De mi noble corazón, se burló De mi noble corazón En un vaso de cerveza, mataré esta belleza Así como te mataste con el corazón En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como te mataste con el corazón En un vaso de cerveza, en un vaso de cerveza En un vaso de cerveza, en un vaso de cerveza ¡Oh! Y vienes videos sonando con un caballo ¡Vienes videos sonando! Vienes videos sonando Y en el vaso de cerveza Y en el vaso de cerveza Y en el vaso de cerveza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Palca! ¡Ahí están los nuevos! ¡Ya está! ¡Saluditos para toda la familia linda! ¡Alicia Soto! ¡Y Michael! Para toda la familia linda que el día de hoy se encuentra pues aquí en la plaza principal de nuestro hermoso distrito de Palca un distrito turístico y agroecológico Palca próximamente un distrito turístico y paradioso de Puerto Vallica porque no de Guadalajara porque no de Guadalajara porque no de Guadalajara ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Aquí en Parca, Huancabelica Muchas gracias Se vienen más músicas Para todos ustedes A ver, ¿dónde está? El hincha de Sumas Yasta A ver, cálpenlo más arriba O los hinchas, ¿no? Los hinchas de Sumas Yasta Ahí está, ahí está la hinchada Hay unos talentos para todos en Parca Ya se viene pues Para todas las chicas Las anticucheras ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Por mi corazón no es anticucho, dice ¿Dónde están bien las anticucheras, no? Ahí está, ese bonito castigón De la familia Inga ¿Dónde está la familia Inga? Hay que levanten la mano Ahí está la familia Inga Toda la vía por Unión Parca, ¿no? Claro que sí ¿Dónde está la familia Inga? Saludido también para Carlos Inga Y el Humberto Ay, 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 ay A la familia Inga ¡Ar 야, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!